Doctor, ¿qué es el virus del chikungunya? El virus del chikungunya es un virus ARN que se transmite a través de un mosquito y produce una enfermedad que se llama artritis epidémica o enfermedad producida por el chikungunya. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas principalmente son fiebre y dolores articulares, siendo que estos son los más saltantes, las personas tienen dolores en las articulaciones y también pueden tener artritis. ¿Existe algún tratamiento? No, la forma de enfrentar esta enfermedad es tomando medicina para mejorar del dolor y de la fiebre. La automedicación no es una buena medida, es importante que cuando las personas tengan síntomas relacionados a la enfermedad, acudan a un establecimiento de salud para que reciban el medicamento adecuado para el síntoma o signo que presenten. Todas las personas que están expuestas al mosquito que produce la enfermedad, que transmite el virus y es el mismo mosquito que produce y transmite el virus del dengue. ¿Es un virus que se da en áreas tropicales? Principalmente sí, y está relacionado al calor. En áreas de altura y de frío, la transmisión es mucho menor o nula. ¿Cómo se previene este mal? Evitando la exposición al mosquito, usando repelentes, usando mosquiteros y la mejor prevención es evitando que el mosquito nazca y no esté presente en el ambiente donde estamos y nos pique. ¿Alguna recomendación que nos pueda dar? Que la población deje que el Ministerio de Salud fumigue las casas cuando es necesario, que nos usemos repelente para no estar expuestos al mosquito y que si tenemos algunos síntomas relacionados con esta enfermedad, acudamos al establecimiento de salud más cercano. ¡Gracias!